En pocas palabras, lo que hay es muchísima confusión, pero hoy empieza el periodo de inscripción abierta para Covered California. Por eso, Liselda López nos acompaña esta mañana. Liselda, bienvenida al estudio. Gracias. Mucha confusión con esto, que si el Obamacare, que si lo acaban, que si no lo acaban. Es lo que estamos viendo ahorita, muchísima confusión. La gente nos pregunta, ¿tengo todavía la ayuda del gobierno federal? ¿No la tengo? ¿Qué puedo hacer? Y ahorita yo les quiero asegurar a todos, todavía sigue la ley en pie. Hoy es el primer día para inscribirse, tienes hasta el 31 de enero para inscribirte, pero si quieres un plan empezando el 1 de enero, inscríbete al 15 de diciembre. O sea, para que el 1 de enero empiece el año nuevo con su seguro de salud, ¿cuáles son los beneficios de tener un seguro de salud? Pues la tranquilidad de saber si tienes algún accidente, puedes ir a la sala de emergencia si tienes la protección de saber que no vas a salir con una cuenta de miles y miles de dólares. Poder ir al médico cuando lo necesites, ir a hacer tus chequeos anuales, etcétera, etcétera. Saber que puedes ir a ver al doctor cuando lo necesites. Si no tienes un seguro, a veces no te pueden recibir o tienes que esperar horas y horas y horas. O hasta días. O hasta días, exactamente. Exacto. Y muchas personas se preocupan porque dicen quizá el doctor al que yo voy y que ya conozco no está en mi cobertura. Así es, pero nosotros tenemos en nuestra página de internet una manera que puedes encontrar si tu doctor está incluido, tu hospital está incluido. También puedes recibir ayuda para inscribirte de principio a fin. Llámanos por teléfono al 800-300-0213. Atendemos en español. Ok, ahí está el teléfono en pantalla, pero aquí está lo más importante para usted. O sea, si usted hoy dice, no, no voy a necesitar mi seguro de salud, soy una persona muy sana. De todas formas, si uno tiene un accidente y dicen, ah, no me van a cobrar, sí terminan cobrándole a uno y pueden quitarle propiedades y cosas, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, yo sé de personas que tuvieron algún accidente, se cortaron y fueron a la sala de emergencias y salieron con una cuenta de mil dólares. ¿Cómo la vas a pagar? Exacto. Ahora, para personas que ya tienen entonces su cobertura, ¿todo sigue igual o pueden hacer cambios ahora? Ahora es el momento para hacer el cambio. Si tú quieres encontrar un plan que te cubra más cuando vas al médico y pagas un poquito menos al mes, etcétera, etcétera, todos esos cambios los puedes hacer ahorita. ¿Sale muy caro? No, fíjate que no. Y especialmente para aquellas personas de bajos ingresos, los planes son muy baratos porque te ayuda el gobierno federal para pagar esas cuotas mensuales. Entonces, si tu ingreso es lo suficientemente bajo, recibes ayuda. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Zelda. Ahí está. Empieza el periodo de inscripción.